La hinchada de millonarios se molesta por la que sería la nueva camiseta alternativa. Mayer Candelo, habla de la posibilidad de ser el sustituto de Pinto. Antes de empezar el video, no olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita para que te llegue una notificación cuando suba un video. Se filtra un posible diseño de la nueva camiseta de millonarios. Mediante redes sociales, filtraron la que sería la nueva camiseta alternativa de millonarios y el color rosado al parecer no convenció a sus hinchas. Millonarios ya piensa en el año 2020, donde espera lograr su gran objetivo de obtener el título de liga y así igualar los 16 campeonatos de Atlético Nacional. Con la llegada de la nueva temporada, también el equipo embajador estrenará nuevo uniforme. Aunque hace algunas semanas se habló sobre una posible camisa de color rosa, los rumores parecen despejarse y se confirmaría como el segundo uniforme del equipo Albi Azul para el 2020, con la novedad de su diseño y color. En esta oportunidad se filtró la que sería la nueva camiseta alternativa de millonarios en la próxima temporada. La cuenta de Twitter dedicada al club capitalino, la página embajadora, dio a conocer la camiseta rosada que usaría millonarios en el próximo año. Se dice que la indumentaria se une a la celebración de los 70 años de las tres rayas y su diseño se basa en el de Alemania, cuando fue campeón del mundo en 1990. Rápidamente los hinchas capitalinos mostraron su rechazo ante la nueva equipación. Al parecer a los hinchas de millonarios no les convenció el diseño y el color de la nueva camiseta de su equipo y por redes sociales lo manifestaron. Por otro lado, Mayer Candelo habló de la posibilidad de dirigir al equipo azul. Luego de la renuncia de Jorge Luis Pinto a la dirección técnica de millonarios, empezaron a sonar varios nombres como posibles sustitutos. Mayer Candelo fue uno de los incluidos en la lista y el exjugador, campeón en el 2012, se refirió a esta posibilidad. Es un sueño que tengo para mi carrera, de llegar al mar azul como al deportivo Cali. Uno por ser hincha y el otro por haber compartido tantos años, el buen trato y todo lo que pudimos conseguir mutuamente, como jugadores e institución. Hoy no puedo hablar de más cuando estoy en finales, manifestó en diálogo con el Alargue de Caracol Radio. Los embajadores han tenido entrenadores de trayectoria como Miguel Ángel Russo, campeón de Copa Libertadores con Boca Juniors, incluso el mismo Jorge Luis Pinto, mundialista, por lo que para el exmediocampista es motivo de orgullo sonar para el azul. Es bonito para mi, en tan poco tiempo de estar dirigiendo, que quieran que estén millonarios, que estén la lista junto a otros entrenadores más experimentados. Soy un bendecido y si algún día será, seré el más dichoso y aprovecharé la oportunidad, porque conozco la institución, sé lo que es millonarios y lo que deseamos el día que nos toque estar ahí, seguir aportando a su grandeza. Candelo está concentrado en las finales que disputa con Corturua, aunque no descarta que en algún momento pueda volver a conducir los hilos del valet azul, pero desde el banco técnico. Es mi deseo algún día, si es mañana bienvenido, si es en uno o cinco años también. Es un deseo que hemos tenido de estar en el mar azul, o no habernos ido nunca por todo lo que vivimos, pero hoy estoy aprovechando esta gran oportunidad en Corturua. Si no es por ella no estaría sonando para un gigante como millonarios. Suscríbete.